Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, vivimos una historia sin final. Una vez más, te miro y mantengo el recuerdo. Tú eres continuidad y amor, palabras de honor, un pacto de amistad. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo encuentro. CC por Antarctica Films Argentina